¿Qué es lo que se ha hecho en la municipalidad? En muchos casos lo siguen siendo, pero bueno, empezamos lógicamente por algún lugar y dijimos, bueno, vamos a empezar por el corralón, empezamos a trabajar para brindar a los trabajadores un baño, un baño que no había, un baño. Si ustedes ven la foto del antes y del después, ahí ven claramente el grado de desida que había. Andá y fíjate cómo está el baño de Villars, es un desastre, o de plomer, es un desastre. Entonces es muy difícil pedirle al trabajador compromiso cuando trabajan en esas condiciones. Pero lo más raro de todo es que la gente que fue cómplice de esa situación, hoy sean los que pongan el dedo en la frente del que lo está haciendo y te digan, bueno, pero la ducha está torcida. Bueno, a ver, tenemos que tener un poco también de autocrítica y si vemos que hay un gobierno activo y si vemos que hay un gobierno que está haciendo cosas, no digo reconocerlo, pero por lo menos llamarse a veces a silencio y pedir algunas cosas que realmente son casi vergonzosas. El proyecto es muy bueno, lo hace la Secretaría de Obras Públicas, incorporamos gente joven, también está Eugenio Yavino que nos está aportando una parte de cierta modernidad en sus proyectos y realmente con un muy buen gusto que tiene. Junto con Gustavo Costa están trabajando en estos proyectos de manera conjunta. Y lo que le hemos presentado al gobierno provincial son algunos proyectos para poder convalidarlos y fue así, realmente lo aprobaron, que es la obra de la oficina en el Corralón y la obra también en la sociedad española de la parte exterior. Es decir, la idea de este año es poder cerrarla porque se está arruinando y entra gente y la verdad que la están rompiendo adentro. Vamos a cerrar la sociedad española, la vamos a acomodar toda la parte externa, iluminar, hacer la esplanada, la iluminación, la parquización y tratar de recuperarla por lo menos este año en el uso externo para que se puedan hacer distintas exposiciones o desfiles o recitales, como un paseo realmente cultural de la ciudad. Y después, bueno, los próximos tres años empezar a trabajar en lo que es la parte interna, que tiene un costo parecido al externo, pero que bueno, todo junto no se puede hacer. Así que bueno, empezaremos por afuera y después entusiasmaremos a la comunidad también para que juntos podamos construir un proyecto hacia adentro y tener ese cine y teatro que hace 30 años que está abandonado. Que nos duele porque no tenemos un espacio como ese, realmente es un espacio de lujo para la comunidad y que hace 30 años que está ahí y parece que no existiera. Realmente le queremos volver a dar vida y a honrar de alguna forma a las generaciones que lo hicieron hace más de 100 años pensando en nosotros, en los que iban a venir. ¿En qué estado está eso? ¿Se aprobó, decía, por la provincia? Se aprobó y ya comenzaremos, si Dios quiere, despaciosamente, pero empezamos con las mejoras en 15 a 20 días, empezamos a trabajar. Así que de manera despacio, porque la idea es hacer una tarea de acá a 5 o 6 meses, los recursos van a ir llegando muy a poco, pero bueno, la idea es sin prisa, pero sin pausa, comenzar a darle ritmo para poder llegar a fin de año con eso terminado. ¿En el Corralón también es parte del mismo proyecto? No, en el Corralón vamos a hacer la oficina del Corralón, la idea no es que Obras Públicas esté ahí, que los reclamos se tomen ahí, que las soluciones estén ahí y que los jefes estén ahí. Nuestra idea de conducción a nivel administrativo tiene que ver con que el líder del sector tiene que trabajar la misma cantidad de horas y con los trabajadores, no de arriba, al lado, acompañando, siendo uno más del equipo y esa forma es estando cerca. Por eso tanto Alejandro, como Ricardo, como Gustavo y Eugenio, una vez terminada la hora van a ir a trabajar al lado del Corralón para estar cerca de cada necesidad y obviamente tener más a mano la respuesta. Javier, vos decías, en los dos casos los recursos van a ir llegando de a poco, ¿cómo viene eso en materia tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional? Mirá, fueron cuatro meses muy complicados porque la realidad es que creo que la provincia y Nación recibió un panorama parecido al nuestro acá, donde de pronto te hace falta información que no se dejó, la situación económica era premiante. Y bueno, en estos cuatro meses, así como nosotros nos hemos emprolijado bastante a nivel municipal, creo que también empezó a verse en provincia y en Nación, por lo menos desde lo que se percibe de la gestión, comenzaron a abrir algunos grifos.